Música ¿Qué tal amigos? Como siempre un placer saludarlos, bienvenidos a la serie mundial de boxeo 2013-2014 En breve estaremos desde el coliseo de la ciudad deportiva con el tope de vuelta entre los guerreros mexicanos y los domadores de Cuba Que se mantienen estos últimos en el primer lugar del llamado grupo de la muerte, la llave B Hoy tendremos otras 5 divisiones, pero les propongo antes de conversar sobre esto, llevarlos a una entrevista con el señor Karim Bauside, director general de la serie mundial de boxeo Buenas tardes Cuba, les hablo desde Los Ángeles, Suiza y como no puedo estar con ustedes Quería expresar mi solidaridad a Julio Cedralacruz y Leiner Perro que sufrieron un asalto armado el día 4 de enero Julio, Leiner, les deseamos una pronta recuperación A todos los domadores y en eso incluyo las autoridades de Cuba, los miembros de la federación y su presidente Los entrenadores y sobre todo ustedes, los aficionados Queremos agradecerles por el placer que nos están dando Porque con apenas 6 semanas de participación se nota el impacto positivo del boxeo cubano en la liga Quisiera también saludar a los guerreros de México Y mostrar nuestro reconocimiento por el espectáculo que nos están ofreciendo desde 3 años Guerreros, respetamos el coraje y el espíritu con los cuales se están enfrentando al desafío del grupo de la muerte Suerte a los dos equipos y que disfrutan el puro boxeo de la liga mundial Bueno, las palabras de bienvenida del señor Karim Bauside, director general de la serie mundial de boxeo A propósito de este tope entre los domadores de Cuba y los guerreros de México Les recuerdo que el tope de ida efectuado el 15 de noviembre del pasado año Los domadores barrieron literalmente hablando a los guerreros Aunque hubo un combate bastante controvertido El de los 64 kilogramos, el de Yasmiel Toledo con Juan Pablo Romero Hoy tendremos las otras 5 divisiones 52, 60, 69, 81 y más de 91 kilogramos Vamos a la ciudad deportiva Ya se encuentran listos nuestros colegas Modesto Agüero y Marcial Hernández ¿Estás preparando la fiesta? Pa' afuera los tambores Pa' afuera los tambores Vamos a sonar los cueros ¿Estás preparando la fiesta? Pa' afuera los tambores Carnaval 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 Creíste que yo me iba a tirar a un rincón a dar gritos por ti Creíste que yo me iba a quedar esperando tus besos aquí Te iba a llorar Toda la noche no gritará madrugar Y cómo voy a llorar Si desde que tú te fuiste mi vida está en un carnaval Oh, eh, oh, eh, oh, ah No pares los tambores Mi vida es un carnaval Oh, eh, oh, eh, oh, ah Que estoy llena de amores Y no paro de gozar Carnaval Oh, eh, oh Carnaval Oh, eh, oh, eh, oh, ah Carnaval Oh, eh, oh, carnaval Oh, eh, oh, carnaval Oh, eh, oh, ah ¿Qué creíste que yo me iba a caer? Y no iba otra vez a levantar ¿Qué creíste el rey? El dueño total Que sin fin me iba a derrumbar Te iba a llorar Toda la noche Todita la madrugar Y cómo voy a llorar Si desde que tú te fuiste mi vida está en un carnaval Oh, eh, oh, eh, oh, ah No pares los tambores Mi vida es un carnaval Oh, eh, oh, eh, oh, ah Que estoy llena de amores Y no paro de gozar Carnaval Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Carnaval Oh, eh, oh, ah Carnaval Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Oh, eh, oh, ah Hey, surprise baby Vamos a poner sabroso el ambiente Que la fiesta se vuelva loca Que se forme boca a boca A perder la cabeza, a perder el otro A perder la ropa Everybody knows how Todo el mundo se va a ir Check it out Que a todo el mundo Activa Con el corazón acelerado No se para el show No se para el show No se tú pero yo Estoy en carnaval Pensaste que iba a llorar Estoy en carnaval Y tuviste que al final Estoy en carnaval Carnaval, carnaval Estoy en carnaval Que la ponga va a empezar Dale conguera Dale conguera Dale conguera En carnaval Dale conguera Dale conguera Dale conguera En carnaval Dale conguera Dale conguera Dale conguera En carnaval Dale conguera Conguera Dale conguera Conguera Dale conguera En carnaval Carcoguera 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 En carnaval Ay, nada más. Muchísimas gracias, mi gente. Gracias. Ha llegado el momento de perder el control Y que suba la temperatura Carcoguera Ay, no te desesperes Y ten paciencia Que todo en la vida viene No se trata de velocidad Sino resistencia A lograr lo que se quiere Por eso dale, mueve Y mueve la cadera Vamos a gozar la vida En lo que la suerte llega Por eso dale, mueve Sacude los temores No te quede que tanto no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Que no se quede que salgan la vida Para que salga la alegría Que se lleven los dolores Que se lleven los dolores Se lleven los dolores Dade, rompe, los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Ay, no te desespere, que no hay urgencia, que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia Y yo sé que tú puedes, por eso dale, muere, ay, mueve la cadera Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale, mueve, sacude los temores No te quejes tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Para que traigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Que traigan alegría y felicidad, que traigan luz y prosperidad Papá, papá, mis hermanos, que traigan los niños sanos Que traigan amor a mi tierra y una vez que se acabe la guerra Por eso todos agarremos los dolores, se lleven los dolores Agarón,isms de los tambores Para que traigan alegría y se lleven los dolores Si se lleven los dolores, se lleven los dolores Que traigan alegría y se lleven los dolores Se lleven los dolores Que suenen, suenen, suenen los tambores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el INDER y la Federación Cubana de Boxeo Les da la bienvenida y los invitan a disfrutar de otra jornada de la cuarta serie mundial de boxeo Hoy se enfrentarán de manera fraternal los equipos de Guerreros de México Y el equipo anfitrión, Domadores de Cuba Nos ahorran con su presencia directivos del INDER encabezados por su primer vicepresidente El compañero Roberto León Richard Además, otros dirigentes del partido, el gobierno y organizaciones políticas de masas Glorias del deporte y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Cuba ¡Bienvenidos! Además, con placer presentamos igualmente al Supervisor General del MAS El señor Mustazán Mohamed, de Marruecos ¡Bienvenido! Así como a los árbitros y jueces Amrik Basí, de Inglaterra José Bonet Ortiz, de Puerto Rico Lars Broil, Dinamarca Clemente Daniel Carrillo, de Ecuador Jones Kennedy Silva, de Brasil Y Gerardo Pochi, de Argentina Asimismo, queremos también darle la bienvenida a este evento Al doctor Juan Herrera Alfonso, de Cuba ¡Bienvenidos! Distinguido público Llegó el momento esperado por todos Conozcamos a los hombres que defenderán los coroles del equipo ¡Guerreros de México! ¡Guerreros de México! ¡Guerreros de México! Listo para el round 3 Entrenado por meses Como un desenfrenado Mi cuerpo está en buen estado Voy a dejar noqueado a este vato frente al jurado Los puños del guerrero en hierro se transformaron Fue ahí en la calle donde algunos crecimos Estuvimos atrapados pero pronto salimos Carnales, hoy sabemos que el camino es la victoria Y más que hacer deporte venimos a hacer historia Con los puños Listos estamos para la guerra Con los puños Fuerte golpeamos, tiembla la tierra Con los puños Son solo rasguños para un guerrero Me checaron los guantes pero sí traigo acero En estos puños Listos estamos para la guerra Con los puños Fuerte golpeamos, tiembla la tierra Con los puños Son solo rasguños para un guerrero Me checaron los guantes pero sí traigo acero En estos puños Esto va a ser terrible como Eric Morales Te noquearé en el quinto como el púas Olivares Me llevé todo al ring de las esquinas, bulevares Subieron los pulgares y ascendí los lugares Desde Morro sabía que tenía que ser el king El golpe más certero en los guerreros Plim Plim Veme ahora bro Aquí mi técnica es suprema El águila desgarra a la serpiente y trae la cena Sube al escenario Sube al escenario En la representación de los 52 kilogramos Orlando Wixiel Él por supuesto estará en la primera pelea Por lo tanto es que no está en este momento en el escenario Solamente hacemos la presentación oficial Ahora sí Representante de los 60 kilogramos Raúl Curiel División de 69 kilogramos Héctor Reyes División de 81 kilogramos Petro Ciobano División de 91 kilogramos Gerardo Bisbal El entrenador jefe El señor Eduardo Morera Bienvenidos a nuestro coliseo Ahora Con el aplauso de todos ustedes Sube al cuadrilátero El equipo Invicto en la serie mundial Domadores de Cuba Aquí vendrán los mejores pupilistas Y todos quieren conquistar una medalla Hoy la bandera de la estrella solitaria Es la primera en acudir a la cita Cuba está lista para hacer un buen papel Y ha decidido estar entre los primeros Poner bien alto su nombre en el medalleto Por nuestro pueblo como los grandes y ayer Nacimos para vencer Que vengan los retadores Las fieras deben saber Que somos los tomadores Integrantes del equipo que competirá representando a Cuba En la noche de hoy En la división de los 52 kilogramos Gerardo Cervantes Sobre el ring En la división de 60 kilogramos Lázaro Álvarez División de 69 kilogramos Roniel Iglesias División de 81 kilogramos División de 81 kilogramos En Manuel Reyes División de más de 91 kilogramos José Ángel Larduet El entrenador jefe Rolando Acebal Por supuesto A ambos equipos Les deseo Muchísima suerte Y que gane el mejor Gracias 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 Saludos amigos, muy buenas noches. Efectivamente han visto ustedes la ceremonia preliminar del tope entre domadores de Cuba y guerreros de México. En esta pelea, el señor Jones Kennedy de Brasil. Se acerca al ring de competencia, representando a los guerreros de México, Orlando Huitzil. Me he entrenado por meses, como un desenfrenado, mi cuerpo está en buen estado. Voy a dejar noqueado a este vato frente al jurado. Los puños del guerrero en hierro se transformaron. Fue ahí en la calle donde algunos crecimos, estuvimos atrapados pero pronto salimos. Carnales, hoy sabemos que el camino es la victoria y más que hacer deporte venimos a hacer historia. Con los puños, listos estamos para la guerra. Puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Con los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes pero sí traigo acero. En estos puños, listos estamos para la guerra. En estos puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Con los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes pero sí traigo acero. En estos puños, esto va a ser terrible como Eric Morales. Te noquearé en el quinto como el Pua Sol y Pares. Me llevé todo al ring de las esquinas, bulevares. Subieron los pulgares y ascendí los lugares. Desde Morro sabía que tenía que ser el king. El golpe más certero en los guerreros, trim, trim. Veme ahora, bro, aquí mi técnica es suprema. El águila desgarra a la serpiente y trae la cena. En los puños, listos estamos para la guerra. En los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. En los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes pero sí traigo acero. En estos puños, listos estamos para la guerra. En los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. En los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes pero sí traigo acero en estos. Usando las barreras como Marco Antonio. Si salgo de las cuerdas vas a ver al demonio. Dos golpes de jab, hook, la esquina neutral. Tu sangre está corriendo y ya la quieren parar. Ahora cuentas lejos, se te nubla la pista. Estilista o fajador, voy a borrar de mi lista. Se dice que estás fuera el tercer hombre en el ring. Te falto disciplina, más potencia y spin. Con los puños, listos estamos para la guerra. En la esquina de los domadores de Cuba. Gerardo El Gallo Cervantes. ¡Gracias! 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 El golpe cortico terminó bien con la izquierda también Cervantes que debe haber ganado este primer round frente al mexicano Huitzil. Adelante Marcial. Así es, más veloz en el golpeo, en los intercambios y sobre todo marcó varios golpes con su gancho de izquierda. Bueno, ustedes han visto ya a Gerardo Cervantes, es un púgil fajador, casi siempre hacia adelante y puede ser una pelea de muchos intercambios porque el mexicano tiene también esa característica. Les voy a decir que Wixil, el púgil que representa a los guerreros, ganó el oro, como decíamos esto, en el Panamericano de Chile. Derrotó en la final a Gerardo Valdés, de República Dominicana, pero en ese torneo le ganó a un conocido, al brasileño Juliao Neto. Es un púgil joven de solo 21 años. Bueno, los mexicanos trajeron aquí a una escuadra, con la excepción del puertorriqueño supercompleto, que es un refuerzo foráneo en esta escuadra, a púgiles muy jóvenes, incluso está Raúl Curiel de solo 18 años, que fue subcampeón mundial juvenil, el hombre que vendrá después. Segundo asalto, Modesto. Estamos efectivamente en el segundo round de la pelea. Ganó el primero, 10-9. Los tres jueces lo vieron así, el cubano que está ataqueando allí, saca la mejor parte en ese intercambio, forcejean. El árbitro lo separa. Le dice a Cervantes que no puede empujar. Muy activo. Vean cómo saca ventaja cuando entran al intercambio de la corta distancia, trabaja mejor con los ganchos. Ahí tirando ganchos. El mexicano también. Dominando Cervantes debe darnos la primera victoria. Campeón nacional le ganó al segundo hombre en esta división, que es Jorge Cordero. En el Playa Girón por 2-1. Fue nuestro representante Cervantes al Mundial de Kazajstán. Kazajstán ganó una pelea y perdió con Selvi de Gales. 3-0. Muy jovencito su primer gran evento ese campeonato mundial de Kazajstán el pasado año. Le dio derecha, se fue atrás. Sacando ventaja Cervantes aquí. Trabajan los dos con ganchos. Se le dio uno, se fue atrás. Trabajó ahora con su derecha. Vuelven a combatir y tiene problemas en el ojo izquierdo ahora. Parece el mexicano. Por lo menos se tocaba el ojo. Trabaja Cervantes fuerte. Ahí está, sacando la ventaja. El apoyo de su público aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Le dio derecha, lo saca de balance. Estamos en el minuto final del segundo asalto. Le tiró el ya para arriba. Los tomadores de Cuba con 15 puntos. Ocupando el primer lugar del grupo B. El campeón de la tercera serie mundial. El Astana Arlan de Kazajstán tiene 13 puntos. Están en el segundo lugar. Sigue trabajando 24 segundos para que finalice el combate. Ahí está esperando lo tiró derecha de swing el mexicano que viene hacia adelante. Vuelve a separarlo el árbitro. Fallan los dos. Derecha en pleno rostro. Tirado por Cervantes. Se va atrás. Ventaja para el cubano también en el segundo asalto. Aquí está Marcial Hernández. Sin dudas es un pújil que viene de menos a más en nuestro boxeo. El jovencito avileño Gerardo Cervantes. Le voy a decir que Orlando Huitzil no es la principal figura de México en este peso. El otro pújil que ha tenido acciones por los guerreros es Elías Emidio de mucha más experiencia. Al extremo que ha estado en las cuatro series mundiales con formidable balance de 15 victorias y 3 derrotas. En esta versión con 1 y 0 derrotó al polaco Marius Koch. Aquí está la votación. 10-9 también efectivamente el segundo round. Y en el global 20 a 18. Obligado a ganar los tres rounds el mexicano Huitzil para poder aspirar a la victoria. Bueno, Elías Emidio al que hacía referencia fue el hombre que le ganó precisamente a Cervantes en el tope de ensayo en México en agosto del pasado año. Asalto intermedio. Vuelve Modesto. Efectivamente tercer asalto de la pelea. Tomadores frente a guerreros. Primer combate Cervantes por los tomadores Huitzil por los guerreros de México. Combate que se ha desarrollado en media corta distancia. Trabajo con gancho Suínez. Lo recibe con la izquierda. Allí Cervantes se pega otra vez Huitzil. Golpea mejor. Golpea mejor. Le vuelve a sacar ventaja allí en ese intercambio. Le dicen que levanta la cabeza al mexicano. Ganó los dos primeros asaltos Cervantes. Por lo tanto, los jueces lo tienen delante 20 a 18. Después de dos asaltos derecha arriba limpia combinando bien con izquierda. Fíjense que trabaja muy poco con golpes aislados. Cervantes casi siempre utiliza las combinaciones. Ahí está pegando otra vez el cubano. Mejor cuando entran allí en la corta. Le dio izquierda cuando iba atrás en retroceso. Superior el cubano Cervantes. El cubano Cervantes. Buscando la primera victoria para los tomadores. Asalto número 3. Cuba con barridas. Frente a México, Polonia y Rusia. 5-0. Kazajastán y Azerbaiyán 3-2. Por lo tanto, ha ganado los 5 topes que efectuó en la primera vuelta. Estamos iniciando hoy la segunda. 21 victorias los puziles cubanos. Solamente 4 derrotas. Terminó dando derecha arriba. Ahí está dando izquierda otra vez. Ampliando su ventaja aquí el avileño Cervantes. Agarró allí. Aquí está Raúl Fernández. Su entrenador. El golpe por debajo de la faja. Cuidado. Se le fue ese gancho por debajo. Trabaja mejor por arriba ahora Cervantes. Solo 15 segundos para que finalice el round número 3. Derecha limpia arriba otra vez del cubano. Pego izquierda al mexicano arriba a la cara de Cervantes. Dominando la pelea. Derecha limpia otra vez. Se la tira. Combina con izquierda. Terminando el asalto. Otro round que gana el cubano Gerardo Cervantes. Vamos a ver la votación de los jueces. Pero ha ganado los 3. En nuestra opinión. Adelante Marcial. Bueno, vieron ustedes parte de la concurrencia reunida aquí en nuestro Coliseo Mayor. Inferior a la del pasado 6 de diciembre cuando enfrentaron rusos y cubanos. Pero es una gran concurrencia. Y se ve sin dificultades frente a Wixil. El avileño Gerardo Cervantes. Quiero decirles que es muy joven. Nació el 26 de abril del 93. Es decir, 20 años. Y parece ser un muy buen sucesor de Robéis y Ramírez. Ustedes conocen desde diciembre del 2012 en el Girón de Santa Espíritus. Incursionó por primera vez en 56. Y entonces también subió Lázaro Álvarez. Que lo van a ver ustedes en el próximo combate. Pero se ve ganando confianza en cada salida a este Pugil de Ciego de Ávila. Ya estamos en el cuarto asalto. Siga usted Modesto. Bueno, efectivamente vamos al cuarto round de la pelea. Dominada por el cubano que tiene, les decía, una victoria y una derrota en esta Serie Mundial. Perdió con Miras Zakupov de Kazajastán. 3-0. Le ganó 3-0 a Kozolowski de Polonia. Segur Kozolowski. Buena combinación arriba del cubano. Fíjense que el mexicano recibiendo más, pero no cede. Va hacia adelante a buscar el intercambio. No se rinde. Sigue metido. En el intercambio. Witzel. Otra vez el gancho. Pegó con el guante abierto apreciando. Golpe no válido el tercer hombre Galerín. Cuarto asalto de la pelea. Primera. De un cartel de cinco. Es el tope de vuelta entre cubanos y mexicanos. Los domadores ganaron allá en México. Iniciando esta cuarta Serie Mundial. Los cinco pleitos. Aquí debemos ganar por lo menos cuatro. Dejando un margen a una posible herida. Pero realmente pudieran ser cinco. Atacando por arriba Witzel. Le dicen a Gerardo que levante la cabeza. El avileño Gerardo Cervantes frente a Orlando Witzel de los Guerreros de México. Es el penúltimo asalto. Menos de un minuto. Retrocede ahora el cubano. Y hace un waving. Se quita los golpes allí. Sigue sacándole ventaja allí. Cuando van al intercambio. Más exacto en su golpeo. Otra derecha arriba con efectividad del cubano. Ataca el mexicano. Marcó arriba. Otra vez. Ataca fuerte. Cervantes. Veinte segundos para que finalice. Sigue pegadito allí. Cervantes. Hacia adelante Witzel. Va a terminar. Este cuarto asalto. Agarró Cervantes. Le llama la atención el árbitro. Le fintea. Le tira el ya. Termina con derecha. Concluye el cuarto asalto. De la pelea. Dominado también por el cubano Cervantes. Marcial. Ha sido arrollador en su golpeo. Con una gran velocidad. Físicamente. Se encuentra en excelente forma. Y a favor de este hombre Witzel. Hay que decir que tiene una gran disposición. Vean que no evade el combate. Todo el tiempo también intercambiando. Ha sido una pelea de muchos golpes. Como pueden ver. Siempre mayoreando el cubano en los intercambios. Les voy a decir que para los domadores este tope puede significar de imponerse. Como esperamos su clasificación para cuartos de final. Porque tienen 15 puntos al frente del grupo B. De ganar por la forma que sea. 5-0-4-1-3-2. Sumaría otras tres unidades. Llegaría 18. Y sería ya inalcanzable para los guerreros. Que caerían supuestamente aquí. Y entonces le quedan otros cuatro topes. Frente a los demás equipos. Las demás franquicias. De esta llave B inalcanzable para Cuba. Asalto final. Efectivamente estamos en el quinto y último asalto de la primera pelea. División de los 52 kilogramos. Por los domadores de Cuba. Gerardo Cervantes. Por los guerreros de México. Orlando Whistel. Siguen intercambiando. Vince que prácticamente no ha existido aquí el combate en larga distancia. Trabajo con ganchos. Suines. En media y corta. Ya están pegados los dos. Trabaja el cubano. Dio derecha y se fue atrás. Otra vez tiró su derecha. Parando en seco al mexicano. Muy valiente el mexicano. Todo el tiempo hacia adelante. Aunque recibe mucho más. Round final de la pelea. El público comienza a corear aquí en el Coliseo. Cuba, Cuba, Cuba. Este es un evento de lujo. La serie mundial. Qué alegría nos da. Es ver resurgir otra vez el boxeo. Pasó el codo. Le llama la atención el árbitro. Se cruzan con derechas. Hacia adelante, Quicksil. Lo espera. Falló el uppercut. Y cayó el árbitro. Perdió el balance. El árbitro. Y a ese quién le cuenta cuando cae. Ahí están forcejeando. Viene hacia adelante, Quicksil. Menos de un minuto para que finalice la pelea. Tiro derecha otra vez Cervantes. Vuelven a forcejear allí. Le llama la atención el árbitro. Le dice que no pueden agarrar. Va hacia atrás. Ataque el mexicano. Treinta y siete segundos para que finalice derecha. Lo saca de balance. Le da derechazo arriba sellando su victoria. Cervantes en este quinto round. Le hace un waving. Del jovencito Cervantes. Nuestra principal figura en esta división de los 52 kilogramos. Le dice que se limpia los guantes al cubano que no empuje. Diez segundos. Va a terminar el combate. Aquí está la primera victoria de los domadores. Le tiró derecha arriba. Se cubre. El avileño. Falla. Va a terminar la pelea. Pero cayó el protector. Lo llevan hacia su esquina el protector de Cervantes. Vuelven a combatir. Queda muy poco. Tiró derecha. Terminó el combate con victoria para Gerardo Cervantes. Primer triunfo de Cuba frente a los guerreros de México. Adelante, Marcial. El número 22 de la escuadra de nuestro país en esta serie mundial ante solo cuatro derrotas. Y es el segundo éxito para el jovencito Gerardo Cervantes ante una derrota. Siempre ha sido el pugil que nos ha representado en esta división de los 52 kilogramos. Bueno, quiero decirles que México en la pasada serie mundial terminó en el segundo lugar del grupo A con 19 puntos. Muy diferente a la demostración que han tenido sus atletas en esta cuarta versión. Solo por detrás de Azerbaiyán que sumó 24. Después en cuartos de final derrotó a la representación de Gran Bretaña que estuvo en la pasada edición. Quien concursó con balance de seis pleitos a favor y cuatro en contra en el duelo de cuartos de final. Y después cayó en semifinales frente al actual campeón, el Astana Arlans de Kazajastán en ocho de los diez pleitos. Por cierto que el match de ida entre kazajos y guerreros en la pasada edición concluyó 3-2. Después los kazajos barrieron. Aquí está ya el anuncio oficial del triunfo del cubano Cervantes. Decisión del combate en la categoría de 52 kilogramos. Ladies and gentlemen, the score of this vote by anonymous decisioner. Juez 1-50-45, juez 2-49-46, juez 3-50-45. El ganador, and the winner, but anonymous decision is... ¡Cervantes de Cuba! ¡Cervantes de Cuba! ¡Cervantes de Cuba! Efectivamente, Raúl Curiel, solo 18 años, la figura más joven de los guerreros de México. Los domadores llegan a 18 puntos, victoria número 22 frente a solo 4 derrotas. Solamente comparable con la actuación de Ucrania, Otamans, que tienen 17 ganados y 3 perdidos. Por cierto, que había un tope programado para hoy también entre Estados Unidos y Ucrania. Debe ganar Ucrania sin problemas ese tope frente a la escuadra de Estados Unidos Knockout. Estados Unidos con 3 puntos, nada más. Dos topes ganados y dos perdidos. Vamos a escuchar. ¿Cuál es tu criterio sobre este certamen? Mi criterio es muy bueno. A segunda de la serie mundial, es la tercera de la pelea a mí, me siento muy bien. Me agoté un poquito del contrario de México, un poco, bastante fuerte. Ahí me sentí bien a los cinco asaltos. Combate exigente este. ¿Qué te pareció este rival, también muy joven como tú? Sí, yo le dije, ya peleamos en el par y eso en preparación, en el medio. Ah, yo lo conocía, esa es la estrategia que lo conocí, que fue para bajar con él. Para bajarle con él. Felicidades. Bueno, escucharon las palabras de Gerardo Cervantes. Y estamos en la presencia del segundo combate de la noche, en la división de los 60 kilogramos. El árbitro de esta pelea, el señor Gerardo Pochi, de Argentina. Invito al ring, desde la esquina de los Guerreros de México, Raúl Curiel. Bueno, el jovencito, Raúl Curiel, decía, la más joven de la escuadra. De los Guerreros de México, 18 años, nada más, subcampeón mundial juvenil 2012. Curiel, debutando en la serie mundial. Curiel, bueno, aquí están debutando por México. Curiel, Héctor Reyes, en los 69 kilogramos. Y Petro Ciobano, un moldavo que es refuerzo en 81 kilos, de 20 años. Se acerca a la esquina de los lomadores de Cuba. Representante de los 60 kilogramos. Lázaro, el príncipe Álvarez. Bueno, Lázarito Álvarez, el pinareño de San Juan y Martínez. Viene acercándose al ring. Doble campeón mundial, Bakú 2011, Kazajastán 2013. Bronze en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Si no tuvo problemas para llevarse la victoria a Cervantes frente a Huixil, menos problemas debe tener Lázaro Álvarez. Con mucha, mucha, mucha más experiencia que su rival. Raúl Curiel. Aquí se viene acercando Lázarito con Mina. Su entrenador también pinareño. Les digo que Lázaro Álvarez venció 3-0 a Matius Polsky, de Polonia. Y 3-0 a Sandoz Momunov, de Kazajastán. Dos victorias. Va a buscar su tercero aquí. Presentación oficial del combate. División de 60 kilogramos. En la esquina de Guerreros de México, Raúl Curiel. En la esquina de Domadores de Cuba, Lázaro el Príncipe Álvarez. Ahí está Lázaro Álvarez. Aquí debe estar el segundo triunfo de los Domadores en este tope frente a México. Eduardo Moreira, un cubano, es el técnico de la escuadra mexicana. Auxiliado por otro cubano, José Luis Hernández. Bien, todo listo. Van al centro del ring, se saludan. Guarda con los golpes bajos, guarda con las cabezas. Ahí están las indicaciones del tercer hombre de Poggi, el tercer hombre del ring. Todo listo. Vamos a la segunda pelea. División de los pesos ligeros, 60 kilogramos. El doble campeón mundial y medallista de bronce olímpico, Lázaro Álvarez. De San Juan y Martínez, Pinar del Río, Cuba. Frente al mexicano Raúl Curiel. Y para describirlo, aquí está Marcial Hernández. Gracias, Modesto. Amplio favorito. El cubano Lázaro Álvarez. Buscando su tercera victoria en esta serie mundial. Por cierto, ya Cuba tiene a dos púgiles con tres éxitos. Me refiero a Giovanni Beitia, el mini mosca. Y el 91 kilogramos, Erisilandi y Sabón. Comienza llaveando, buscando colocarse en distancia. Ahora se tiró con recta, resbaló ahí. El joven mexicano Raúl Curiel. Subcampeón mundial juvenil, efectivamente, en Erevan. Perdió en la final frente al ruso, Hussein Vaisankurov. 15-10. Tuvo un camino exitoso. Ganó cuatro combates antes de discutir el título. Como casi siempre, Lazzarito tomando las cosas con calma en los inicios de los combates. Allí trató de conectar con izquierda al rostro de su rival. Sus triunfos en esta serie mundial han sido arrolladores. Ha ganado todos los asaltos. Intercambió allí con la izquierda. Entró ligeramente al plexus. De su rival, Raúl Curiel. Tiró la izquierda larga ahora. Es un púgil prometedor, sin dudas. Este mexicano que ven ustedes. No había boxeado antes en esta serie mundial porque no había cumplido los 18 años. Aquí lo ven ahora tirando. Y fue hacia atrás, esquivando los golpes. El doble campeón mundial y bronce olímpico. Está trabajando Pochi, de Argentina, como tercero sobre el cuadrilátero. Aquí está la combinación de rectos de Lázaro Álvarez. Ahora metió la cabeza. Trata de quitárselo delante ahí, pegando el pinareño. Intercambian. Y dice que tiene buen alcance con las extremidades superiores. Lázaro Álvarez, tratando de romper la guardia. Lázaro Álvarez, con combinaciones. Trabajó con golpes en series. Se fueron momentáneamente a la corta. Se cubre. Sigue insistiendo en romper la guardia. Lázaro Álvarez. Se va hacia atrás. Curiel. Un púgil que debe subir de división. Por la estatura que tiene. Y no debe pasar. Este tiempo estaba ahí, inerte. Tratando de cubrirse de las combinaciones de Lázaro Álvarez. Que ya comienza a sacar ventaja cuando van quedando solo ocho segundos para que concluya el primer asalto. Ahí con la izquierda recta. Llegó a la cabeza de su rival. Va a terminar el asalto inicial. La izquierda recta. Observen. Un púgil de mucha maestría. Defensa. Muy técnico. A nuestro juicio. Ha ganado el primer asalto. ¿Cómo esto? Bueno. Y ganó el primer asalto sin emplearse a fondo. Lázaro Álvarez Tiene una victoria El año pasado Muy importante frente a Robeisi Ramírez Era uno ganado y uno perdido con Robeisi Pero le ganó en un cartel especial Preparado para la televisión El año pasado En el Centro Nacional De Entrenamiento De Nuestros Púgiles En el Guajai El Centro Olbeín Quesada En el Guajai Estuvo en el tope preparatorio Contra México Vean 10-9 por Lázarito Álvarez Y no se empleó a fondo, repito, en este primer round C. González Pues él estuvo en el tope contra México El tope preparatorio Para esta cuarta serie mundial Y venció 3-0 A Brian González Que fue el representante de México en ese tope Bueno, vamos al segundo asalto Aquí está Marcial Lázaro Álvarez, de los tomadores de Cuba Primero del ranking individual en este peso En la actual serie mundial Con dos victorias sin derrotas 299 puntos El segundo es el brasileño Robson Conceizao Que boxea por el Tunder de Italia También con 2-0 Pero con 2 puntos menos que el azarito 297 Vieron allí como metió la derecha en forma de swing Buscando el rostro de el mexicano Raúl Curiel Debutante En este torneo Ahora aparecen Los dos Boxeando a la izquierda Lo había hecho a la derecha todo el tiempo En el primer round Con Curiel Lo hizo momentáneamente A la izquierda Ahí se tira para pegar Buscando el rostro del pinareño Con golpes de rectos Marco Lázaro Álvarez Y se va atrás Esquivando La combinación de Curiel Por cierto Que el mexicano Curiel Se convirtió en el tercer púgil De ese país En ganar una presea En campeonatos mundiales juveniles La última versión Ya decimos Terminó con plata A derecha Recta tirada por el mexicano Combativo Va ganando confianza Vean ustedes Como intercambia Bajó la guardia Lázaro Álvarez Y le ha llegado Más de un golpe Al pinareño En este segundo asalto Púgil De condiciones Sin dudas Bueno Los otros dos mundialistas juveniles Ahora a la izquierda Lázaro Buscando El rostro de su rival Buscando el tronco Más bien Nosotros dos mundialistas juveniles Mexicanos Han sido Oscar Valdés Y Oscar Molina Que fueron campeones En Guadalajara En el 2008 Vean ustedes Que está tirando más Se ve ya más suelto Al Púgil De México Vean que tiene un gran alcance Con sus extremidades superiores Está boxeando mejor Llegó por la derecha Otra vez A la anatomía Del cubano Mucho mejor En este segundo asalto El joven Curiel Ahora marca Allí correctos Lázaro Álvarez Metió la cabeza Se le indica Pochi El argentino Quien ha trabajado En varios carteles De los cubanos En esta serie mundial Gran concurrencia En el coliseo De la ciudad deportiva Intercambian Llevó la mejor parte Ahora el pinareño Insiste Pero vean Que tira bastante Sobre todo Cuando se coloca En la media distancia El campanazo Indica que ha terminado El segundo asalto ¿Qué le parece Modesto? Segundo asalto También para el cubano Lázaro Álvarez Que no puede confiarse Frente a este Púgil Debe imponer su clase Está ganando el combate No Con una ventaja amplia No demostrando su condición De doble campeón mundial Frente a un Púgil De solo 18 años Pero está ganando Su pelea Lázaro Álvarez Tuvo un momento De Alguna confianza Cuando bajó la guardia En este asalto Lo dejó tirar Y no puede dejarlo Coger confianza Al Jovencito Bocsador De los guerreros Bueno pues Se lo dieron a Curiel El round 10-9 Miren ustedes Decía que En este asalto Lo dejó Que conectara Bajó incluso Su guardia Y está empatado El combate Y estamos hablando De un muchacho De 18 años Sin subcampeón mundial Pero frente a un hombre Que tiene dos campeonatos mundiales Y un bronce olímpico Adelante Marcial Pues se torna interesante El combate Trabaja con rectos El cubano Lázaro Álvarez Hacia atrás Ligeramente Se va Curiel Se va a curiel Vean como metió La cabeza Allí con giro Tiene que tirar más Lázaro Álvarez Ya decíamos que es Un pugil Que va de menos A más No se desgasta Tirando al vacío Mete la izquierda Al rostro De el mexicano Curiel Ahora también Trabajó con el swing De derecha Otra vez Conecta bien Con la izquierda Está tirando más Efectivamente Y le están entrando Los golpes Del cubano Al pugil Visitante En esta división De los 60 kilogramos Hasta 132 libras Importante El boxeo En retroceso Lo sabe hacer El pinareño Se quitó los golpes Ahora contraataca Con Recto de izquierda Ha bajado un poco El ritmo de golpeo Aquí en este tercer asalto El mexicano Curiel En la corta distancia Está tirando Con Mejor ritmo El cubano Ha transcurrido 1'34 De este asalto Número 3 Con lo cual El gancho La tomen Curiel Igualmente Es campeón Nacional Juvenil En su país Es Tamaulipeco Y derrotó En la final De ese evento Nacional A Carlos Ornelas De Baja California Del Sur Minuto final Minuto final Ahora tiró Ahora tiró Ahora tiró recto De derecha Largo El mexicano Pero vean que se tira Para pegar Se queda Desbalanceado Eso Suele ser peligroso Suele ser peligroso Tuvo un muy buen Segundo asalto Donde Tomó confianza Y logró nivelar La pelea Combina Lázaro Álvarez Entró al rostro Otra vez El mexicano Vean ustedes Cómo le entran Las combinaciones Primero con izquierda Recta Después con derecha En forma de swing Izquierda A través De Lazarito Está ganando Sin problemas Este tercer asalto Terminó El intermedio Reaccionó Y de que forma El pinareño Modesto Bueno El mejor asalto Para el cubano Lázaro Álvarez Sin dudas Ha sacado Buena ventaja En este round Debe estar Al frente De la pelea Otra vez Dio los mejores Golpes Sin dudas Falló mucho El mexicano Y aprovechó Él A veces Contragolpeando A veces De ripostas Defendiendo Y pasando Al contraataque Inmediatamente Y vamos a ver La puntuación Sí 10-9 Por Lázaro Que Toma La delantera 29-28 En el combate Después de los Tres primeros Asaltos Cartel Que llega A ustedes En vivo Directamente Desde el coliseo De la ciudad Deportiva Aquí en la capital Primera presentación De los domadores En esta segunda vuelta Después de haber derrotado A México Polonia Rusia 5-0 Y 3-2 A Kazajatán Y Azerbaiyán De nuevo contra México Adelante Marcial Asalto Que se desgasta Que se desgasta Que se desgasta En los combates Sabe hacer lo suyo Ahora recibió El pinareño Fallaron los dos Con swing de derecha Está tratando De marcar Con la izquierda En forma de yap El boxeador De México De los guerreros Mexicanos Con solamente Dos puntos En el quinto lugar Del grupo B Con el yap Llegó al rostro Del cubano Vieron ustedes Extremidades superiores Más largas En el mexicano Generalmente Los boxeadores De ese país Son fogosos Buscan la candela Como suele decirse En el argot boxístico Así fue Wixxl Aunque se vio Arrollado Prácticamente Por Gerardo Cervantes No retroceden Como pueden ver Este es el cuarto asalto Segunda pelea Recuerden Que de ganar el match Cuba Habrá clasificado A cuartos de final Llegaría a 18 puntos Inalcanzables Para los propios Guerreros Y para los Cúsares De Polonia Que no han alcanzado Punto Y tienen solamente Una victoria Marcó mejor Con los ganchos Repite con la izquierda El doble campeón mundial Pero vean ustedes Cómo reacciona Hacia adelante Y otra vez Uriel 45 segundos Para que concluya Este cuarto asalto Después Tendremos Tendremos la reaparición De Roniel Iglesias Frente a Héctor Reyes Otro degustante Mexicano Este es la cabeza Se sigue golpeando Lazarito No se lo indica El árbitro Pochi de Argentina El segundo asalto Fue el primero Que pierde En esta serie mundial Lázaro Álvarez Que busca su tercera victoria Bueno Detiene El hombre vestido De blanco y negro Parece que cayó El protector De La boca De Efectivamente Del Fugil de México Dos veces Trabajó con derecha Pero Lázaro También Contraatacó Buscó anticiparse No obstante Pensamos que no Está haciendo Su mejor demostración El doble campeón mundial En este cartel Frente al mexicano Raúl Curiel Moesto Bueno También lo creo Aunque Ganó este asalto Allí recibió Vean ustedes Ya terminando el asalto Recibió El Pirareño Lázaro Álvarez Pero Creo que ganó el asalto Debe obtener Los 10 puntos Por Por los tres jueces En este Cuarto Y penúltimo asalto Y mantenerse Delante En el combate Vamos a ver La puntuación Bueno pues Le dio Un solo juez Los 10 puntos El B Los otros dos Se lo dieron A Curiel O sea Dos jueces Empatados Y uno 39-37 Por Lázaro Álvarez O sea que no podrá Confiarse Tiene que salir A darlo todo En este quinto asalto Indudablemente Que no ha sido Hasta el momento Una de las mejores Demonstraciones Del doble campeón mundial Y medallista De bronce olímpico Marcial Pues se va tornando Inesperado El combate Donde era amplio Favorito Lázaro Álvarez Vieron ustedes Como pegó Con derecha Otra vez El mexicano Tiene que tirar más Y trabajar mejor Con su defensa Un pútil De excelente Sistema defensivo Por otra parte Ahora vemos Que no por gusto Izquierda Retrocedió El mexicano Mirada por Lázaro Álvarez Que no por gusto Es un campeón Mundial Juvenil Es un boxeador Indiscutiblemente De perspectivas En esta escuadra De los guerreros Mexicanos En este peso Ellos han Empleado también A Luis Daniel Flores Que perdió Frente a Selimov De Azerbaiyán 3-0 Y Lindolfo Delgado Que lo vieron ustedes En el tope de ensayo Dos veces con la izquierda Lazarito Ahora vuelve A colocar su gancho Se queda fuera De distancia Curiel Golpeo por fuera No encuentra El rostro Del cubano No ha estado Muy activo El árbitro Intercambian Los dos se pegaron El asalto Que define la pelea Prácticamente Vean el intercambio Trabajó bien Con la izquierda Curiel Ahora coloca el gancho Lazarito Álvarez Observen que Él Se tira para pegar Derecha larga Buscaba el rostro Casi que rozó La cara De Lázaro Álvarez Que no se ha visto Con la velocidad Acostumbrada No le vieron Listo con el ritmo De pelea En sus desplazamientos Y en su golpeo De otras oportunidades Al doble campeón mundial Y cuidado Porque Este round Se torna También bastante parejo Se queda corto Con esa última izquierda El pinareño Se cubre arriba Atacando Está Curiel Aquí sacando Mayor velocidad Allí trabaja bien Sacó ventaja En ese intercambio Lázaro Álvarez Menos de un minuto 46 segundos Ahora que concluya El asalto Y la pelea Gran resistencia Le ha brindado El mexicano Curiel El jovencito De 18 años Baja la guardia Y Recuerden que tiene Las extremidades Bien largas Superiores El boxeador mexicano Que recibió ahora La izquierda En su cara Tirada por Lázaro Álvarez De Riposta Falló dos veces Con Suínez Buscando anticipar El golpeo Del mexicano Mete la cabeza Otra vez 10 segundos Gancho Lázaro Álvarez Fíjense que no ha sido Un asalto final Con ventaja evidente Aunque me da la impresión Que el asalto Debe ser para el cubano Pero Con Una ventaja No muy amplia Digamos Sí pienso que sí Que ganó este Último asalto Lázaro Álvarez Sin ser esta Una de sus mejores Demostraciones Y sí muy bien El mexicano Raúl Curiel No Esperábamos Realmente Que le brindara Esta resistencia Al doble Campeón mundial Porque es cierto Curiel es Subcampeón mundial Pero Categoría juvenil Lázarito es Doble campeón mundial De mayores Y medallista de bronce En los Juegos Olímpicos De Londres Debe haber ganado La pelea El cubano Dos jueces La daban pareja Al llegar a este Quinto asalto Y uno Treinta y nueve a treinta y siete A favor Del pinareño Vamos a esperar La votación De los jueces Pero Repito Bueno aquí El que gane El max Si lo gana Cinco a cero Coge tres puntos Igual que si lo gana Cuatro a uno O tres dos Tres puntos El que pierda el max Ganando dos peleas Coge un punto El que pierda el max Ganando una No coge ninguno Y el que no gane Pues menos A la decisión oficial De este combate En la división De los 60 kilogramos Entre Álvarez Y Curriel Ladies and gentlemen The score Of this bout By anonymous decision Señoras y señores El resultado De esta pelea Por decisión unánime Cues uno Cuarenta y ocho Cuarenta y siete Juez dos Cuarenta y nueve Cuarenta y seis Juez tres Cuarenta y ocho Cuarenta y siete And the winner By anonymous decision El ganador Por decisión unánime Lázaro Álvarez De los tomadores De Cuba Bueno pues Los tres jueces Votaron el último round Diez nueve A favor de Lázaro Álvarez Vean dos Muy cerradas Cuarenta y ocho Cuarenta y siete Y el juez B Pues sí La va Con dos puntos De diferencia Por el cubano Ahí están Moreira Y José Luis Hernández En la esquina Del mexicano Sin ser Una de las mejores Demostraciones Del doble campeón Mundial Y medallista De bronce Olímpico Vean las dos victorias Para Cuba Cervantes Y Lázaro Álvarez Tres cero Los tres jueces Lo vieron ganar Y bueno viene ahora Roniel Iglesias Campeón olímpico En Londres Bronce en los Juegos Olímpicos De Beijing 2008 Oro en la Copa del Mundo 2008 Oro en el Campeonato Mundial 2009 Debutando el pinareño Roniel Iglesias Estuvo separado de La preselección nacional Entrenando en su provincia Y ha regresado Roniel Iglesias Uno de nuestros Puntales Sólidos Debutando aquí Bueno México Que ha hecho En esta cuarta serie mundial Perdió con Cuba Con Azerbaiyán Y con Rusia 0-5 Perdieron los cinco pleitos Por barrida Frente a estos tres equipos Con Kazajstán Perdió 1-4 Y le ganó a Polonia Los cinco pleitos Van a presentar El siguiente combate Bueno se esperaba Tu victoria En este match Frente a un boxeador Muy joven Solo 18 años Pero habló muy bien de ti Dice que tienen buenas relaciones ¿Cómo evalúa su debut? Tú que ya tienes Grandes resultados A nivel mundial Bueno pienso que Primeramente Le voy a darle La gracia a este Responsable cubo Público cubano Que tanto me gusta Bueno deute yo también Pues es mi primera pelea aquí Le doy muchas gracias A todos los que están Asistiendo A este combate Bueno sobre eso puedo Responderte que Es un atleta Que verdaderamente Hoy tiene deseo De ganar De su visa ring Pero bueno Este es mi primer tope En este año Pienso que Lo más importante Fue la victoria Que se la digo A todo este pueblo Que se la digo a todo este pueblo Y muchas gracias Felicidades Le queda algo por decir Adelante Quería decir algo Quiero Dedicarle a este triunfo A mi compañero Julio César La Cruz Que se encuentra Recuperándose Recuperándose En una de estas Se lo digo A él A su mamá Que me debe estar viendo Ahora en este momento Y verdaderamente Muchas felicidades Para todo el mundo Y todo el pueblo cubano Gracias Bueno muy bien Lázaro Álvarez En sus palabras Para la televisión cubana Si con mucho latino El colectivo técnico Decidió No Traer a Julio César La Cruz A este cartel Que impartirá justicia Amrik Basik De Inglaterra En la esquina De los Guerreros De México Héctor Reyes Listo pa'l round 3 Entrenado por meses Como un desenfrenado Mi cuerpo está en buen estado Voy a dejar noqueado A este vato Frente al jurado Los puños del guerrero En hierro Se transformaron Fue ahí en la calle Donde algunos crecimos Estuvimos atrapados Pero pronto salimos Carnales Hoy sabemos Que el camino Es la victoria Y más que hacer deporte Venimos a hacer historia Con los puños Listos estamos Para la guerra Fuerte golpeamos Tiembla la tierra Son solo rasguños Para un guerrero Me checaron los guantes Pero si traigo acero En estos puños Listos estamos Para la guerra Fuerte golpeamos Tiembla la tierra Son solo rasguños Para un guerrero Me checaron los guantes Pero si traigo acero En estos puños Esto va a ser terrible Como Eric Morales Te noquearé en el quinto Como el Pua Solivares Me llevé todo al ring De las esquinas Boulevares Subieron los pulgares Y ascendí los lugares Desde Morro Sabía que tenía Que ser el king El golpe más certero En los guerreros Trim, trim Veme ahora Pro Desde la esquina De Tomadores de Cuba Roniel El imparable Iglesias Ya la vida cambió Ya no eres tú Ya no eres tú Ahora soy yo Ahora es que se usa Soy yo Ya la vida cambió La vida cambió Ya no eres tú Ya no eres tú Ahora soy yo Ahora soy yo Vamos a dejarlo Pa' que te entienda Ya no eres tú Pa' que no entienda Ahora soy yo Hasta la tremenda Otra vez Y ahora Tienes que te entienda Ya no eres tú Y lo bailó Ahora soy yo ¡La vuelta! ¡Mano pa' arriba ahí! Ya no eres tú Ahora soy yo Presentación oficial Del tercer combate De la noche División de 69 kilogramos En la esquina De Guerreros de México Héctor Reyes En la esquina De Tomadores de Cuba Roniel El imparable Iglesias Pues bien amigos Vamos a presenciar La reaparición De Roniel En su primera salida Aquí en la serie mundial Recuerden que Ariznoides de Spine Logró los dos triunfos Para Cuba En los topes Anteriores En este peso Y tiene Dos y cero Con 300 puntos Incluso De Spine Es el número uno Del ranking individual De los 69 kilogramos Y además Es bueno señalar Que Roniel Derrotó a Spine En la final del Girón En una gran pelea Y está aquí Pues para representar A los domadores En este match Modesto Bueno estamos en el primer asalto Amplio favorito Roniel Iglesias Es un desconocido Este boxeador Mexicano Debutando en La cuarta serie mundial Solamente 20 años Bueno Roniel Iglesias Para muchos Nuestra principal figura En el boxeo Por lo menos De la escuadra cubana El hombre de más títulos Ya les decía Campeón olímpico En Londres Bronce En la olimpiada 2008 en Beijing Trabaja fuerte allí Oro en la copa del mundo En el propio año 2008 Oro en el mundial 2009 Ahí está atacando Por arriba Reyes Cierra su guardia Muy Muy técnico Iglesias Con muy buena Cobertura defensiva Está atacando Le dio izquierda Cuando entraba Un poco abierto Ahora Reyes Tercer combate De un cartel De cinco Ataca fuerte ahí Roniel Efectivamente Debutando Izquierda Lo lleva atrás Le dio izquierda Otra vez Tirando arriba Reyes Muy jovencito Inexperto El boxeador mexicano Trabaja fuerte Con ganchos Se pega allí El mexicano Buscando distancia Con el jab Terminó con derecha Ahora el Azteca Lo recibe fuerte Con gancho Se cubre Evitando el ataque Time Están acordonando Una de las zapatillas De 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 Rodney Le dice Carreyes Que levante la cabeza Vuelven a combatir El cubano temprano Ya dominando Las secciones El año pasado Ganó la copa Independencia En la república Dominicana Iglesias En el por equipo Le ganó Arisnoide Espaine 3-0 Y después lo volvió a derrotar En el Playa Girón 3-0 También lo venció En el cartel especial Organizado para La televisión cubana Arisnoide Que lo sustituyó Muy bien Mientras estuvo Separado De la preselección Nacional Iglesias Efectivamente Con dos victorias En esta Cuarta serie mundial Termina el Primer asalto Aquí está Marcial Y los guantes De Roniel Iglesias Deben dar Ya la clasificación Oficial De Cuba Para cuartos de final En esta serie mundial Creo que ha sido Un debut Por todo lo alto Y si bien Se han enfrentado En varias ocasiones A segundas Y terceras figuras Por ejemplo El mejor boxeador En este peso De los 69 kilogramos De México No es Héctor Reyes Es Marvin Cabrera Que tiene una victoria Sin derrota En esta competencia Su éxito 3-0 Frente al polaco Irenos Zarseuski Y que acumula Siete peleas En Anabas Siete victorias Y una sola Perdida En su participación En las series mundiales Incluso fue el primero Del ranking En la pasada versión Vean 10-9 Para Roniel Iglesias El primer asalto Creo que Héctor Reyes Tendrá que hacer Más de lo posible Para poder estar Los cinco asaltos Si Roniel Si Roniel Se dispone A hacer Su boxeo Con toda su capacidad Moveto Bueno estamos ya En el segundo round De la pelea El jovencito Héctor Reyes Sin resultados Internacionales Incluso debutando En La serie mundial Veinte años Nada más Frente al experimentado Roniel Iglesias Doble medallista Olímpico Campeón mundial En Milán 2009 Su primera pelea Metió la cabeza Allí El mexicano Intervino El árbitro Que es el inglés Basi Le da cancho Al estómago fuerte Y trabaja arriba Con su derecha Asalto número dos Tercer combate Combate este Que debe darle La victoria Ya en el tope A los domadores Que van a llegar A dieciocho puntos Esta noche Sería su sexto Tope Ganado En forma consecutiva Sin perder Y esta debe ser Su victoria Número veinticuatro Con solo cuatro Derrotas Se tiró Para pegar Su derecha Allí El mexicano Iglesias Haciendo su boxeo Tampoco Sin apurarse Va a quedar un minuto Para que finalice Este round Ganó el primer asalto 10-9 Pegó allí El mexicano Bien arriba La cara de Iglesias Trabajando con Con ganchos Le aceptó El intercambio Tiró arriba Contraataque El mexicano Les decía que son guapos Son valientes Van hacia adelante Recibiendo más Incluso Pero no Retroceden Atacando Iglesias Le dio izquierda Arriba Se va hacia atrás Cerro Niel La guardia Completamente Baja El mexicano No lo ataca Va a terminar El asalto Segundo round Ganado también Por el cubano Roniel Iglesias Aquí está Marcial Sin problemas El pinareño Roniel Iglesias Que por supuesto No debe estar A toda capacidad Todavía Recuerden que Él estuvo ausente De la preselección Algunos meses Y no es lo mismo Entrenar En La finca Del Guajay Que entrenar En una provincia Tuvo Sus destellos El mexicano En el último minuto Del asalto anterior Pero sin duda Sacó Ventaja Con su golpeo Roniel Iglesias Bueno Los cuatro púgiles Que han perdido Por Cuba En esta serie mundial Ramón Luis Que tiene dos victorias Perdió En su último Pleito El Azerbaiyán Yasmir Toledo Igualmente Frente A los Azerbaiyanos En el tope Frente Al Baku Fire Y también Cayeron Gerardo Cervantes En su segunda salida Hoy ganador Y José Ángel Larduet Que va en busca De su primera victoria En el combate final De este cartel Ya estamos en el intermedio Sigue usted Modesto Efectivamente Tercer asalto De la pelea División de los 69 kilogramos La división de los pesos Welters Roniel Iglesias De Pinar del Río Cuba Héctor Reyes De México Se enfrentan esta noche Tomadores y Guerreros Cuarta serie mundial De boxeo Agarró ahí un poquito Roniel Metió la cabeza El mexicano Otra vez Vamos a ver Detiene el combate El árbitro Parece que hay una herida En el rostro En el arco Superciliar Izquierdo Si está sangrando Bastante El mexicano Ahí lo está Atendiendo el médico Bueno Parece que dice que no Parece que el médico Dice que no puede seguir Vamos a ver Pero vi Que hizo una señal De que no Aquí está el Cuerpo técnico De Cuba Pues sí Vuelve a pelear Sigue entrando Con la cabeza El mexicano Desde atrás El pirareño Busca la distancia La de izquierda Limpia allí Se tira Desorganizadamente Otra vez El mexicano Sigue recibiendo Cuando entra Trata de quitárselo De arriba Tratando de forzar El mexicano Pero entra De forma desorganizada Mejor boxeo Más técnico El cubano Roniel Iglesias Es el tercer asalto De la pelea Se va atrás El pirareño Va a levantarlo Con el gancho Perdió el balance Cayó allí Roniel El árbitro Le limpia los guantes Vuelve a combatir Intervino el árbitro Lo va a llevar A la esquina Para que el médico Lo vea de nuevo Sigue sangrando El mexicano Héctor Reyes El médico Examinándolo Aquí está Reyes Bueno ha entrado Lo han visto ustedes En varias ocasiones Con la cabeza baja De forma peligrosa Dice que sí Que puede continuar Viene Roniel Dominando el cubano Ahí está Girándole Le tiró izquierda Recuerden Si para la pelea Por herida Ahí está Conectando arriba Muy bien Iglesias Valiente El mexicano Viene hacia adelante Buscando el intercambio Pero Inferior Técnicamente Al cubano Decía si para la pelea Que irá A la puntuación En ese momento Que está Dominada Por el cubano Le tiró izquierda Cortica Gancho abajo Trabaja arriba Indefenso ahora El mexicano Gancho al estómago fuerte Le tiró a la izquierda Arriba Dominando Saca ventaja Iglesias Muy poco Puede hacer ya Reyes Sobre el ring El árbitro le dice Que levante la cabeza Ha perdido Incluso velocidad Se vira la zurda Ahora el mexicano Terminó el asalto Amplio dominio De Iglesias Aquí está Marcial Si yo diría Que estoicamente Ha logrado Mantenerse El joven Héctor Reyes Debutante En esta serie mundial Y pronosticamos Que le iba a ser difícil Terminar El combate Frente a Roniel Si se empleaba a fondo Y dudo Que de verdad Pueda terminar La pelea Vean los golpes Como le entran Impunemente A la cara Al boxeador De México Héctor Reyes Los domadores Cubanos Han utilizado A dos hombres En varias divisiones En los 56 Por ejemplo Robeisi Y Marcos Forestal En 64 Yasmier Y Luis Oliva En más de 91 Toirak Y José Ángel Arduet Que subirá por segunda vez En el combate final De este cartel Y con la presencia De Roniel En este peso De los 69 Se une al Spine Vean 10-8 El juez A Y 10-9 El B Y el C Para Roniel Iglesias Prácticamente Yo vi el asalto 10-8 Por la ventaja Que sacó El elegante Del encerado De Spine Del Río Roniel Iglesias Ya estamos En el cuarto asalto Sigue usted Modesto Por el cuarto asalto De la pelea División de los pesos Welters Roniel Iglesias El campeón olímpico De Londres Frente al jovencito Héctor Reyes De los guerreros De México Medio izquierda Retrocede Reyes Cortado En el arco Superciliar Izquierdo Reyes No tiene Resultados Internacionales Reyes Un desconocido Viene hacia adelante Buscando a Roniel Tiene que cuidarse Roniel De la entrada Con la cabeza Izquierda limpia Lo paró en seco Decía Tiene que cuidarse De la entrada Con la cabeza De este Bolseador Mexicano Otra vez Se tira Está pegado Trata de Trabajar con ganchos Allí Lo hace Roniel Por dentro El golpeo Ahora con derecha Del mexicano Combinó Gancho Y Swing Uno Treinta Para que finalice El cuarto asalto Se le pega Otra vez Reyes La cabeza De Roniel Sí Ahí está Finteándole Se decidió A tirarle Un gancho Al fin Hacia adelante Recibiendo Otra vez El mexicano Perdió El balance Cuarto asalto Y vieron Ustedes Esa compañera Ahí Que las mujeres No le gusta El boxeo No crean En eso Atacando El cubano Le marca Arriba Otra vez Sigue Ampliando Su ventaja Aquí En el Round Número Cuatro Ha recibido Muchísimo Este Boxeador Mexicano Haciendo Un gran Esfuerzo Izquierda Arriba Dice que Es la esposa De Roniel Ahí está Girándole Le dio Izquierda Arriba Diez Segundos Nada más Intervino El árbitro Bueno Termina El cuarto Round Haciendo Un gran Esfuerzo Héctor Reyes Se ve superado Completo Y está la esposa De Roniel Adelante Marcial Pues bien Ha llegado Al quinto asalto Este joven Pugilista De los guerreros Mexicanos A pesar De lo que Ha recibido Porque En este asalto Creo que recibió Más que En ningún Otro Y sobre todo Por la preocupación Que tiene Con Su arco Supercilial Izquierdo Vieron como Combina Roniel Con mucha facilidad Quiero decirles Que las cosas No van a ser igual En Cuartos de final Ya a partir De cuartos de final Aquí está la votación Dos Esta vez Le dieron Diez ocho A favor del Pinareño Y uno Diez nueve Y vean El global Ventaja De seis Cinco Y cuatro Puntos Respectivamente En La opinión De los Tres jueces Que tienen En cuenta Trabajan Cinco Pero Tres Son seleccionados Las más parejas De las puntuaciones Bueno Vamos a ver Bueno vamos a ver Si no continúa Efectivamente Aquí va a terminar El combate Así que Mi pronóstico Inicial Le iba a ser difícil Terminar Frente Al campeón Olímpico Y mundial Roniel Iglesias Se cumple Están Atendiendo Ahí Nuevamente En el lugar Donde ha estado Sangrando Así que De esta forma Ya Cuba Avanza A cuartos De final Sumará Tres puntos Llegará 18 Vean La tremenda Concurrencia Aquí en el coliseo De la ciudad Deportiva Vamos a tener A los Polacos En el próximo Duelo Aquí en la Ciudad Deportiva Será El 31 De enero El 22 De febrero Frente a Kazajastán Y cierran La fase Preliminar El primero De marzo Cuando enfrenten Precisamente A Azerbaiyán Pero En Estas propias Divisiones Donde se está Combatiendo Hoy 52 60 69 81 Y más de 91 Les queda Un compromiso Fuera de casa Y será Frente a Rusia El 7 De febrero Bueno aquí se va a dar a conocer Ya el anuncio Oficial De la victoria De Roniel Señoras y señores El resultado final De esta pelea Nocao Técnico And the winner For TKO El ganador Por nocao técnico De los domadores de Cuba Roniel Iglesias Nocao Nocao técnico En el Quinto Asalto Cuba Con 18 Puntos Así que Debut de Roniel Con victoria Antes del límite Y efectivamente Aquí está su esposa La conocimos Allá En la final Del por equipo En Pinar del Río Aquí están José Luis Hernández Y Moreira Entrenadores cubanos Que trabajan Con los guerreros Una muy buena demostración Creo que Realmente Un rival Que no tenía nivel Para enfrentar A Roniel Ha sido la victoria Más fácil De los guerreros Esta noche Recuerden que Nos han quedado Dos peleas Debutarán En los 81 En Manuel Reyes Por los domadores Y el moldavo Que representa A los guerreros Petru Siobano Que repito También Debuta Bueno Hay 9 púgiles Extranjeros En la nómina De México De los 33 Que inscribieron Inicialmente Incluso En 91 Los 4 Son No mexicanos Para que tengan Una idea Bueno Se va a entrevistar A Bueno Retorno Por todo lo alto Del campeón olímpico Ganaste el torneo nacional Y debutas también Con victoria En la serie mundial ¿Cuán cerca Crees que estás De tu mejor Forma física? Bueno Pienso que Todavía no he adquirido La mejor forma Pienso que El contrario Con el que peleé No es un contrario De máxima calidad Pienso que A medida que pase el tiempo Me sentiré mejor En el asalto De estas 5 asaltos Pienso que sí Que podemos Mejorar un poco más Podemos esperar entonces Mucho más Del campeón olímpico Roniel Igles Sí Pienso Que sí Que en los momentos buenos Al pueblo de Cuba Nunca lo he excepcionado Pienso que sí Que estoy en alta En alta calidad Para asumir grandes retos Y quisiera Ahora en este momento Mandarle un saludo Al compañero mío Julio Lacruz Que se está recuperando Actualmente en el hospital Y que sí Que vamos a seguir Ganando Los homagores Felicidades Bueno pues muy bien Roniel Van a presentar El siguiente combate 81 kilogramos El árbitro De esta pelea El señor Lars Brovil De Dinamarca Representando a los guerreros De México Petro Sivanu Listo pa'l round 3 Entrenado por meses Como un desenfrenado Mi cuerpo está en buen estado Voy a dejar noqueado A este vato Frente al jurado Los puños del guerrero En hierro se transformaron Fue en la calle Donde algunos crecimos Estuvimos atrapados Pero pronto salimos Carnales Hoy sabemos Que el camino Es la victoria Y más que hacer deporte Venimos a hacer historia Con los puños Listos estamos Para la guerra Con los puños Fuerte golpeamos Tiembla la tierra Con los puños Son solo rasguños Para un guerrero Me checaron los guantes Pero si traigo acero En estos puños Listos estamos Para la guerra Con los puños Fuerte golpeamos Tiembla la tierra Representando A los tomadores de Cuba Emanuel El profeta Reyes Bueno aquí viene El jovencito habanero Emanuel Reyes 21 años Cumplió El 14 de diciembre 14 de diciembre pasado Emanuel Reyes El hombre que está Sustituyendo a Julio César La Cruz Nuestra principal figura En esta división Doble medallista de bronce En los torneos Playa Girón 2012 Y 2013 Una gran responsabilidad Para él Y va a enfrentar A un boxeador Moldavo De origen rumano Petro Siobano De 20 años Que tiene Como mejor Carta de presentación Un bronce Europeo El pasado año Presentación oficial Del combate División De 81 kilogramos En la esquina De Guerreros De México Petro Siobano En la esquina De tomadores de Cuba En Manuel El Profeta Reyes Bueno Han presentado A los dos Tendrá que pelear Muy bien Esta joven figura Del boxeo cubano En Manuel Reyes Frente a un hombre Que ya solamente Con ese tercer lugar En el campeonato europeo En el fuerte campeonato De Europa Pues ya es Muy buena carta De presentación Perdió con Peter Mullenberg De Holanda 3-0 En semifinales Del campeonato de Europa Del pasado año Vamos a ver La primera presentación De Reyes Adelante Marcial Hernández Si gracias Modesto Aquí estamos ya En el penúltimo combate Los dos debutan Vean zurdo Ya presentado En su guardia El fúgil Bueno Rumano Moldavo Y que representa México Es Petro Siobano En Manuel Reyes Segundo capitalino Que toma parte En esta serie mundial Representando a los domadores El otro El súper completo Yobandito Irak Que tiene 1-0 Los dos se presentan Llaveando Se quedó corto Con la derecha Tirada En Manuel Reyes Campeón de la Copa Roberto Balado 2013 Allí trabajó Con el gancho Abajo Y se fue Hacia atrás Ahora intentó Con el uppercut Buscando romper La guardia El representante De los guerreros Petro Siobano En el girón Del 2012 En Santispiritus En los 81 Perdió frente Al santiaguero Jaikel Kinderan 22-12 En semifinales A derecha Ligada Por Manuel Reyes Recta Se ve con disposición Incluso Sus palabras En las entrevistas Que le hemos escuchado Antes de este cartel Sabe que tiene Una gran responsabilidad No es fácil Sustituir al Doble campeón mundial El camagüeyano Julio César La Cruz Ya Cuba Ha ganado El tope Ha sido Su sexta victoria Ahora busca Barrer Intercambiaron Trabaja Con rectos Y ganchos Preferentemente El capitalino Emmanuel Reyes Va quedando Un minuto De este primer asalto Los guerreros Han presentado A tres púgles Tiró a la derecha Se cubre arriba Ahora Emmanuel Reyes Va contra las cuerdas Comienza a intentar Su golpeo El representante De los guerreros Petro Ciubano Los mexicanos Han presentado A tres púgles Diferentes En los topes Donde se incluye Este peso De los 81 kilogramos El primero El primero fue Otro púgil Foráneo Aquí está Listo el cambio Llevando la mejor parte El capitalino Emmanuel Reyes Se fue hacia atrás Y a la derecha Se fue por encima Del hombro De ese cubano Y a los huibing Trata de detenerlo Con el gancho Se va hacia atrás Otra vez el cubano Tiene mejor boxeo Al menos Así lo hemos visto En este primer asalto Terminó El rabo inicial Bueno un primer asalto Que debe favorecer A Emmanuel Reyes Pero Tiene que emplearse A fondo Frente A este Rumano Moldavo Ciubano Petro Ciubano Y Después Para la última pelea Los guerreros Tendrán a un hombre De mucha experiencia Bueno ya Con ocho combates Me refiero al Puerto Riqueño Gerardo Bisbal Ocho combates En las series mundiales En este Tiene una victoria Frente al polaco Toborek Bisbal Tenía Cinco Y dos En La serie mundial 2012 2013 Y seis y dos En series mundiales Bueno Dos jueces Diez nueve Por Emmanuel Reyes Y uno Diez nueve Por Ciubano Así están las cosas Después del primer asalto El cubano Con Mejor puntuación Por parte de dos De los tres jueces Seleccionados Adelante Marcial Segundo round Si siempre se presentó Esta pelea Como la de Más difícil Pronóstico Dos Pugiles Debutantes El representante de México Con 20 años Trabaja con recto Vean ustedes Emmanuel Reyes El cubano Con 21 Fíjense que No ha tenido Prácticamente Participación internacional El público El cubano Emanuel Reyes Estuvo enlavalado Recibió por arriba Ahora a izquierda Tirada por Ciubano Ciubano un poco Contraído En su boxeo Vean ustedes Bueno típico El país Donde Se formó Como Pugil Tiene que trabajar Más con la izquierda Emmanuel Reyes Trabajó con el gancho Me parece que por debajo De la faja Repitió Se quedó corto Contraatacaba Ciubano El representante mexicano Pero sin efectividad En su golpeo Estamos en el segundo asalto Transmisión En vivo Portela Rebelde Cancho Tirado por Emanuel Reyes Ahí está llevando La mejor parte En ese intercambio Llevaba contra las cuerdas A Ciubano Otra vez tirando Con potencia A la derecha Recuerden Quedó Por votación De los jueces Dos Debieron ganar Uno perder Tiró a la izquierda Se quedó corto Ciubano Contraataca Emanuel En el listado De Cuba En esta serie mundial Fue subido también Emilio Correa Que a su vez subió De 75 81 Estuvo inactivo Durante algún tiempo El subcampeón olímpico Y quizás Podemos ver Frente a los polacos Vamos a ver Si varían más Los representantes cubanos Le dan más oportunidades A las segundas Terceras figuras Sobre todo Conociéndose Que ya Han clasificado A cuartos de final Bueno Cuba es el país Que menos boxeadores Ha utilizado En La primera vuelta Recuerden que hoy Se está iniciando La segunda vuelta Con este duelo Frente a los guerreros 30 segundos Emanuel tirando más Pero le ha entrado A la derecha recta En varias oportunidades También Al capitalino En la cara Ganó bastante cerrado El primer round Intenta romper la guardia Contraataca con swing Poca potencia Ahora con izquierda El representante De México Petro Ciubano La pelea Se va tornando Bastante pareja Sonó la campana Terminado el segundo asalto No esto Si El rival Complicado este Ya lo decíamos Porque No todo el mundo Puede lograr un bronce En un campeonato Europeo Donde participan Los mejores boxeadores Reyes Que están 20-18 Por dos jueces Y el otro Parejo 19-19 Un campeonato Los mejores boxeadores En un campeonato Gracias.